Lógicas a José y ahora escucha Tú dices tan feliz Quiere que Dios te desea lo mejor Por ti donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te curo mi amor Trataré de olvidarte Sin ti amor Para mí no me importa Quiero morir Todas las cosas Mi amor Y yo nunca voy a olvidarte mi amor Hermedecida Tú dices tan feliz Y yo te curo mi amor Y yo te curo mi amor Hay unas cosas Que me harán recordarte Y ahora voy a marcharte Pues que lo deseo no No me prego de alejo No serán de decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú dices tan feliz Que el día de Dios te deseo lo mejor Pero no sé dónde estés Nunca voy a olvidarte Yo te curo mi amor Trataré de olvidarte Yo te curo mi amor Para mí no me importa Yo te curo mi amor Y yo te curo mi amor Y yo te curo mi amor Que bello Fuerte, fuerte, fuerte cantando Y que cosa, por favor Más fuerte Pero Yo te juro que no Y si tú quieres mi amor Para mí no me importa Me quiera morir, sobre todo en las cosas Mi amor Caribeña, sí, soberana Y se acabó Se acabó Y la mano se arrima a todos